Bienvenidos a este su canal Que no se nos salga de control esto Y pues que te guste el video amigo Vamos a hacerle creer que me accidenta La verdad, la verdad Estoy pensando seriamente si hacer esta broma Pero ojalá y nos salga Pues andamos en carretera Y vamos a hacerle creer ya todo A la mayoría ya de los que vienen aquí con nosotros Ya les explique como va a estar la dinamica Y como va a ser este video Les dije que lo voy a adelantar Lo voy a adelantar de la carretera Voy a hacerle creer que me salgo en una pupa Que quedo en la cinta alfántica tirado No te digo más Checa este video Saludos No te digo más amigo Y pues espero que guste este video Yo soy Michi Biker Comenzamos Amigos pues como les decía Vamos a hacerle una broma a Planton Más o menos ya les explique a todos Como va a estar Espero me salga la broma Y pues ¿Cómo te llamas? Marcus Marcus Conan Conan Big Bueno espero me salga esta broma que le vamos a hacer a Planton Pues él me va a ayudar Él se va a ir conmigo hasta adelante Para que dado caso de que venga un carro Le avise que está ahí un accidente Pero en sí no va a ser Espero que se espante Planton Vamos a ver si sale esta broma Vamos a ver si sale esta broma Para que cheque la calidad Sale Ni sabes lo que te espera Planton Ahí vemos Planton te va a llevar la ve Levanta la moto wey Ey wey estás bien verga Ey brother Ey Ey Brother Allá wey Allá el que venga Paralo wey Ey Brother Brother Ey Wey 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 levántate verga Levántate verga Ey Allá wey El carro que venga Paralo Ey ¿Estás bien verga? Caíste padre caíste Ese p***o Te encontraste hija Tomame verga Te pasa de verga Ese verga Hey Pero ahora que de que estaba siguiendo Ve Me encontraste hija Me encontraste hija Ey Me cayó el plazo Cayó el plazo Gopi Gopi ¿Qué ejerciste? No, 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 no Cayó, güey La madre La panza bien caliente Ando, güey Es que se estáis No, 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 no No, 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 no Nó Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.